El caso de los garros se residencia. Los garros se residencia. A buscar donde el garros se residencia. Los garros son grandes. La gente ya la ha con el igual. Solá, la venga, va. ¡Mariado! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Así no vale el ronciago! ¡Nosotras! ¡Jajaja! ¡No, arranca no! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a las dos maneras. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ir a un par de cojones, manda a la urtia ¿Qué pasa? Eso es Ron Dennis Un toque por favor Por favor Te ha costado Te ha costado . . A ver . 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!